De esta manera se lleva a cabo el cuarto encuentro de música nueva con grandes artistas que estarán en escenario, hoy Pira y Vaca. Un año más que se lleva a cabo el encuentro de música nueva, este evento que será hasta el 30 de agosto, inició con el gran artista Pira y Vaca. Es para mí un gusto inaugurar el cuarto encuentro de música nueva que es una iniciativa del Goethe Institut donde reúne músicos de distintas nacionalidades para promocionar un encuentro de los compositores bolivianos con compositores y músicos internacionales que se dan cita aquí para interpretar música y el objetivo es promover dentro de la música a los compositores nacionales para que exista una producción para guitarra. Toda esta semana van a estar los músicos bolivianos y extranjeros nutriéndose de este encuentro. ¡Gracias!